Hola mis amores, buenos días, buenos días, digo buenos días porque estoy desde las 4 de la mañana en el hospital, miren me pusieron suelo, muy triste, porque tengo malaria hace 4 días, y mi esposo estaba muy preocupado, Cristal me dijo vete al médico, no te quedes en la casa, y mi esposo me dijo no quiero que te pase nada, así que ve al médico para que te diga, después me pusieron suelo, me pusieron, me dieron pastillas, la presión se me subió, y yo tengo del martes, con malaria, hoy es domingo, íbamos para la iglesia que nos invitó Cristina, pero no pudimos ir, pudimos ir, pido a comer después de la iglesia que iba a hacer un washi, un stew, y dije no puedo ir para tu casa más pero solo, así que este un pedacito de yo en el hospital, y mi marido, ahí está, estaba bien preocupado, casi, llorando, y me dice yo no quiero que nada te pase, y vos, yo no quiero que nada te pase, y me levanté a las 4 de la mañana, me dijo tienes fiebre, pues yo la primera vez se me fue, veis, hice uno de los hoteles, se me fue la fiebre, se me fue la fiebre, se me fue porque, porque, yo me dije antes, en el aire acondicionado, en el house, yo se me fue muy duro, y yo, dije, dije, en el aire acondicionado, es too hot, así que mis adores, esto es un pedacito, un minutito, con 47 segundos, de, de aquí del hospital, pero mira este hospital está limpio, parieron bolitas las camas están tiene el televisor, tiene aircondition uy si mi esposo me trabaja a un hospital bien nice me trabaja a un hospital bien nice con aire condicionado, con abanico con televisor con baño privado uy y las camas ¿cuál es tu visa? ¿cuál es tu visa? ¿cuál es tu visa? ¿cuál es tu visa? Yolanda oh, Yolanda oh, Yolanda Yolanda Salas, saludos buenas mis amores mamá me señaló otra vez mi 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 esto mi shoulder venga, mi marido bata mi mirada mi es que ya se terminó? no no, ellos las tomaron porque se colocaron el medicina me mirada mi primero que fue 4 años pero después empezamos a medicinar esto me siento mejor porque tenía mareo y estaba en un llano así que yo ya no fui a decir me confié me confié me confié me confié me confié así que mi madre gastó estos libros que le hizo ayer me confié yo decía nunca me confié llegué ayer mereka terminaron 4 Yes miren show us the TV The TV The other TV Oh yeah, es un nice place TV, air condition ¿Mirá? Oh, that's a... Nice, nice Yeah This is an hour row Yeah, it's very good Call the number Keep place meet before leaving tienes que tener que dormir con los negros porque la vida es tuve cuando te desee en el baño no trajes de nada en el baño en el baño el baño es genial no tiene nada es genial es una clínica central ¿cómo te sentiste? yo estaba lleno en el mañana i was so scared i think i was gonna i put in facebook to pray for my wife please pray for her she made your prayer we need that you know and i know you're gonna be fine she's gonna be fine i was so worried in the morning my god look at me i feel like i cry i cry alone you know i have my eyes ready it's not easy that's the first time i had that feeling you know yeah because you don't want to go to the hospital wait wait like a 10 o'clock i said no 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 not 10 o'clock we can't wait you know it's going to be too many people be too many people yeah you know they say it doesn't matter the time if you're sick and imagine look your proportion you know 190 190 over 88 no 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 182 no 3.1 the lady showed me i have it here really Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí.